Música Viviendo en el pasado, cada momento recordado Cuando duermo, con ello sueño, en cascarón vacío cuando era pequeño En el que vivía junto a mi única familia, mi padre que se volvió loco en la guerra ninja Pero yo siempre lo seguiré admirando Aunque siempre le terminen insultando Por eso tengo que traer el dinero a casa, aunque quiera poder estar con las carpas Pero aún no me doy cuenta que yo soy una de ellas Encerrado en mi propia pecera de agua Vendido a un extraño por la codicia de mi padre Nunca llegué a anhelar nada Pero ahora lo único que quiero es que alguien de esta oscuridad me pueda llegar a salvar Solo soy un cascarón vacío que no puede hacer nada Recordando que al ser niño solo era otra carpa Pero por fin puedo sonreír, encontré el hogar que tanto anhelaba Expectativas voy a cumplir, kawaki sucesor del karma Fui sometido a experimentos por aquel que era mi nuevo padre Ahora mi cuerpo puede transformarse Esto es peor que el estar muerto Pero aunque no quiera nos une esta marca Quiero ser libre y alejarme de cara Poder estar en un lugar donde nadie me intente utilizar Aunque soy considerado peligroso por Konoha encarcelado Enteniendo este pasado doloroso por Naruto fui aceptado Y ahora tengo un rival con el que poder mejorar El cual lo considero como mi propio hermano Pero el séptimo está en problemas por mi culpa Quiero salvarlo a cualquier costo Por eso junto a Boruto iremos en su ayuda Prometo traerlo de vuelta junto a nosotros Solo soy un cascarón vacío que no puede hacer nada Recordando que al ser niño solo era otra carpa Pero por fin puedo sonreír, encontré el hogar que tanto anhelaba Sus expectativas voy a cumplir Kawaki sucesor del karma Solo soy un cascarón vacío que no puede hacer nada Recordando que al ser niño solo era otra carpa Pero por fin puedo sonreír, encontré el hogar que tanto anhelaba Sus expectativas voy a cumplir Kawaki sucesor del karma Solo soy un cascarón vacío que no puede hacer nada Recordando que al ser niño solo era otra carpa Pero por fin puedo sonreír, encontré el hogar que tanto anhelaba